Petróleos Mexicanos informa que entre sus trabajadores y derechohabientes de sus servicios de salud, se han registrado a la fecha 5,827 casos sospechosos, se han realizado 2,145 pruebas de diagnóstico, con las cuales se han logrado descartar 895 casos y se han confirmado 1,250 casos de COVID-19. Dio a conocer en su último reporte que 484 fueron dados de alta, 433 continúan en aislamiento domiciliario, 140 en hospitalización en un pabellón aislado, 30 se encuentran en terapia intensiva y se han registrado 163 defunciones, de las cuales 56 ocurrieron en jubilados, 49 en familiares, 56 en trabajadores y dos externos. El promedio de edad de los fallecidos es de 63 años, 98 hombres y 55 mujeres. Destacó que con la campaña Pemex Más Cerca de Ti, se facilitan y se acercan los servicios de salud a los jubilados y familiares y dio a conocer que a la fecha se han atendido por videoconferencias a 4,272 derechohabientes, entre los que se han identificado 1,774 con síntomas respiratorios, 295 asesorías para surtimiento de recetas, 595 atenciones de salud mental y 1,608 padecimientos diversos. A través de estos protocolos se realiza una respuesta ordenada y sistemática en el manejo de los casos sospechosos y confirmados que se detecten por parte de los servicios médicos de Pemex, tanto en los puntos de control implementados en las salas de transporte de personal, vía marítima, aire y terrestre, así como en las áreas habitacionales, costa afuera y centros administrativos. Es así como Pemex cumple con las recomendaciones de la Secretaría de Salud a través de la Jornada Nacional de Sana Distancia para mitigar la propagación del COVID-19. Avisaí Gómez, Noticias TVT.